¡Ala! ¡Mierda! ¡Mira eso! ¿Ves lo que digo? Gente, y lo de la municipalidad, se me acusieron por esas pelotitas de mierda, que lo único que hacen es que uno se me pegue un golpe. ¡Dios! ¿La verdad? ¿Cómo no me he traído el palito de selfie? Yo tengo un... un gimbal, pero yo... ¡Ah! Me salió ya muy apurada, así, digo, salgo por la mano nomás. Me vengo acá por esta ciclovía, porque los autos vienen muy rápido y lamentablemente me van a pasar por encima. Pero mira qué fea que son de ciclovía. Para matarse. Me encanta la estación de servicio, pero no respetan a los hijitos de puta. Pero no respetan que tienen que pasar los ciclistas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¡Ay, capa, pa! ¡Miren qué hermoso paisaje allá! ¡Qué lindo que está! Bueno, salve el cartel de... Están ahí atajando todo. Gente... Las veces que me he caído en el pavimento, me he reventado las rodillas. Por eso tengo las rodillas hecha pelota. Y me acuerdo que un médico una vez me ha dicho que ya no iba a poder andar, yo salía a correr en el de bicicleta. No pienso dejar de andar en bicicleta. Las rodillas las voy a recomponer como sea. ¡Ay, qué ciclista ese! El changuito, acá me lo pegó un golpe, que el pendejo ese me lo pegó una reída, una cagada que hago yo acá. ¡Ay, mirá los árboles! ¡Mirá, mirá, mirá! Así andamos nosotros los ciclistas, somos acá en mi casa. ¡Mirá, cállate, cállate, cállate! ¡Mirá, cállate! Y allá, la ciclovía del otro lado de allá, se va en dos direcciones. No sé por dónde puedo ir. Creo que voy a ir por donde ve ese señor. Voy a seguir el consejo de ese señor. Sí, esta ciclovía está de 10. Mirá, está espectacular. ¡Ay, mierda! Me pica la cabeza y no me puedo sacar el casco. ¿Por qué? La seguridad ante todo. Gente, hay que salir con casco. No, ni de prender la lucecita. ¿Por qué? No te caes. Mira, me pegó un golpe con uno de esos cositos. Te haces pelota. No, ni de prender la zona de los cantres. Solamente la zona de los cantres. No me parece que se va a estar en el centro de los cantres. Bueno, los cantos son barrios cerrados. Donde la gente se encierra y no tiene privacidad. Porque para mí es eso. Ay, miren esos cerros. Miren esos cerros. Si no, son una belleza. ¿Ah? Son una belleza, señoras. Bueno, y las ciclovías, falta de veredas, porque no hay en Llero Mueva. Las usan para pasear a los bebés en cochecitos. Yo creo que me voy a ir por otro camino alternativo. Hay demasiados vehículos. Sí, la señora está acá con su bebé. Pero lamentablemente la culpa no la tiene ella. La tiene la gente que no hace veredas. Ay, Jesús. María y José. Miren esto. Este cercano casi. Bueno. Ay, sí, me voy a ir por la Brasil. No, la Brasil va para allá. Ay, 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 rama. Las ramas se van a perder. Y los autos también, porque no van a dejar pasar. Mirala la pendeja esta. No sabe manejar. Deja de... Sin nada, la pendeja que me saque el auto a su padre. No tiene ni siquiera carnet de manejo. Ay, Jesús. Ah, por acá no tengo que ir yo con la pendeja. Esta es mi ruta. Pero que me dejen pasar, que me atropellen como un perro callejero. Y bueno, como ven, miren qué hermosa que es la ruta por donde tengo que ir. Miren, llena de pastos, de malas cherdas. En fin. Bueno, gente, que estoy llegando para mi casa, porque la subida es larga, pero la bajada es corta. Las subidas y las bajadas siempre son más cortas que las subidas. Miren, esta chica que viene con la pendeja, con su cercanita, viendo la ciclaría. Genial. La gente la usa a la ciclaría para hacer eso, ¿verdad? Honestamente, muy poca cichita viene por acá, nos pegan un golpe. Y cuando esto se inunda, mamá, mira. Es un loda sal. Mira, mira, mira en eso, pozo. Voy a hacer silencio para escuchar los collos. Ese es un palco que se llama Persigir. Me voy a quedar acá, un ratito. Esperen. Miren. ¿Escuchan? Son los collos. Eso significa... que va a hacer mucho calor. Ese es el parque Persigir. Un jardín botánico que preserva la selva natural de Túcum, de Sierra Buena. Porque, enhorabuena, se mantiene, está prohibida la poda indiscriminada de árboles. Y, por favor, se mantiene. Y, por favor, se mantiene. Y, por favor, se mantiene. Ese sonido. Gracias. La señora que viene caminando por la cicloría, porque, lamentablemente, no tiene la culpa ella, sino la gente que no hace veredas. Que tienen que hacer veredas, pero no las hace. Porque antes de Túcum, bueno, no tenía veredas. Y tampoco había calles asfaltadas. Eran todas calles de ripio. Perdón, pero eso es porque tengo pura sel en la garganta. Miren cómo crecen las plantitas acá. Voy a cortar, señoras y señores. Señoritas y señorones. Es relajante. Y vuelvo mucho.